Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y hoy estamos en una nueva noticia de Playstation 4 esta vez Vale, si antes era tocaba el turno a la Xbox One, ahora toca el turno a la Playstation 4 Y es que estamos ante el futuro, por decirlo de alguna forma, el futuro ya está aquí Y las consolas se van a volver inteligentes para esta próxima generación Y es que las descargas de Playstation 4 serán inteligentes, entre comillas Y es que el sistema de descargas progresivas de Playstation 4, que permitirá comenzar a jugar antes de que el juego esté descargado por completo Actuará de forma inteligente Y es que según Scott Kirkland, director técnico de DriveClub El primer juego de conducción que saldrá para la próxima generación, para la consola de Sony Los estudios pueden controlar las partes que descargan primero en función de su popularidad entre los jugadores Cito textualmente Si detectamos que la mayoría de los jugadores toman un camino que no estaba previsto Podemos modificar el orden establecido para que la versión digital El orden establecido para que la versión digital Esta medida también es aplicable para los datos Blu-ray Analizando los datos de consumo de los jugadores Los estudios pueden establecer prioridades de descarga de diferentes partes de un juego Por ejemplo, si un circuito se juega más, se descarga más, se puede colocar primero en las descargas digitales O sea, en las descargas cuando todo el mundo se descarga el juego DriveClub será uno de los juegos que acompaña a Playstation 4 durante su lanzamiento en noviembre Y hay que decir que los primeros suscriptores a Playstation 4 son una versión especial del juego Con varias pistas y vehículos Así que bueno, Playstation 4 se vuelve inteligente en la próxima generación de consolas Ya sabéis, comentad, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Chao!